Y dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Dice el 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Me gusta que Jesús les explicaba a los discípulos de una manera muy sencilla, porque a veces él daba el principio, pero lo daba escondido y luego lo explicaba para que ellos estuvieran seguros de lo que él estaba diciendo. Y en este caso, si tú lees desde el versículo 1, escuchas esta dinámica que estaba hablando Jesús sobre las ramas, sobre la vid, y este principio de estar conectado a la vid, Y como una rama que está separada, a la vid no puede dar fruto. Y me gusta que en el 5 dice, yo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. En otras palabras, él estaba diciendo, ustedes no pueden vivir si no permanecen en mí. Yo meditaba en estos versos, decía, muchas de las veces, cuando hablamos de fruto, creo que nos frustramos, porque queremos producir fruto nosotros mismos. Pero aquí Jesús nos recuerda que el fruto viene por permanecer conectados a él, por permanecer en él. Y esa conexión, de allí nosotros alimentamos, de allí nosotros tomamos, de allí nosotros podemos producir, dice él en el 5, producir mucho fruto. Entonces, nuestra vida, cuando está conectada al Señor, produce mucho fruto. Y es algo que no tenemos que esforzarnos y decir, ¡ay, fruto! No, es algo que sale natural, porque estamos conectados con la fuente. Vamos a ponernos de pie esta mañana y darle gracias al Señor. ¿Cuántos quieren vivir permaneciendo conectados a la vid? Amén. Eso es una decisión que hacemos cada día. Cada día podemos permanecer conectados a la vid. ¿Qué es estar conectados? Es buscar aquellas cosas de arriba, como dice Pablo, ¿verdad? Es buscar alimentar nuestro espíritu, buscar siempre que dice la palabra sobre mi situación. Es ver primero y consultar con nuestro Señor y luego ya buscar a ver qué podemos hacer aquí terrenalmente. Es estar conectado a la voz del Señor y ir primero a pedir consejo al Señor, ¿verdad? Y decir, Señor, guíame en este libro de Juan, Él nos dice que Él nos dejó un consolador, que Él nos dejó el Espíritu Santo, que está activamente guiándonos. Pero tenemos que buscar esa guianza y tener ese hambre por permanecer conectados con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Le damos gracias por este principio que tú nos has enseñado esta mañana, que separados de ti nada podemos hacer. Le damos gracias, Señor, que tú estás siempre activo en nuestra vida, que tú estás presto para darnos consejo, presto para darnos dirección, presto, presto, Señor, para darnos la mejor solución a cada uno de nuestros desafíos. Le damos gracias, Señor, por ese acceso que tenemos a la vida, por ese acceso en el que nos podemos tomar de tu mano, que podemos consultar contigo cada día de nuestra vida, donde no estamos solos, Señor, donde tú nos acompañas a cada lugar y en cada momento que tenemos que vivir en esta tierra y más allá. Le damos gracias, Señor, porque nuestro deseo es permanecer conectados a ti. Y de ahí, Señor, tomar lo que nosotros necesitamos de esa conexión, Señor. Producimos en nuestra vida mucho fruto. De esa conexión podemos mantenernos saludables, Señor, y dando fruto a algo natural que sale de nuestro interior. Tú dijiste que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y hoy queremos, Señor, empaparnos, Padre, de esa conexión tuya, una conexión diaria que buscamos y que estamos apasionados por vivir. Le damos gracias, Señor. Seas honrado, Señor, en todo lo que hacemos en este día. Y que tu palabra llegue a muchos corazones en este día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gracias a Dios. Dame un volumen. Qué hermosas palabras. Separados de mí nada pueden hacer, pero con el Señor sí podemos hacer todo. Amén. Estamos en el... Amén.